En conferencia, el contador Daniel Cano Falomir expuso en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones, con recurso de procedencia ilícita en la cual establece de acuerdo al Dereo Oficial de la Federación, el evento se llevó a cabo en un conocido hotel organizado por IMEF, Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas AC, con la finalidad de conocer más en relación a esta nueva ley. Hicimos un resumen de esta nueva ley que se publicó el 17 de octubre, entró en vigor el año pasado, entró en vigor el 17 de julio y se ha estado generando todos los reglamentos, reglas generales aplicables y que ya está en vigor a partir del 1 de septiembre, todos los mexicanos que hagan operaciones vulnerables de acuerdo a esta ley, tienen ya la obligación por lo menos de identificar a sus clientes o usuarios, sin importar qué tipo de cliente o usuario es, incluyendo extranjeros y entonces empezar a presentar en su caso los avisos correspondientes a partir de octubre. Poco preparados, la verdad es que es muchísima la información que se pide de muchísimo tipo de operaciones, es muy importante difundir con mayor intensidad esta obligación para todos los contribuyentes, porque habrá personas que ni siquiera saben que les aplica la ley y desafortunadamente las multas son muy altas en este tipo de operaciones. El común sería arrendamiento, por ejemplo, compra-venta de vehículos, automotores, motocicletas, operaciones muy cotidianas donde a lo mejor ni siquiera sabes tú y tendrías esta obligación. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.